Buenas tardes, buen provecho. Mi nombre es Roberto Monclusi, es un placer, estoy sacando mi celular acá. Quiero agradecer Palabras con Poder. Martes y jueves, jueves de TBT. Usted quiere ver fotos de Peña Gómez, por ejemplo, cuando era joven, o cuando aspiró por primera vez en el 1990 a la candidatura presidencial, espera el jueves, pero también de Lionel Fernández cuando era un Monsalvete, y Pólito cuando tenía cabello, o sea, jueves de TBT. Pero hoy le vamos a dedicar al Nene la amenaza, el comentario principal, las relaciones, las citas a ciegas, que solo parecería como de la realeza, ¿verdad, Franklin Rosa, cuando una chica actriz nacida en los suburbios de Los Ángeles se va a casar con el heredero número 5, o sea, en la sucesión quinta de Inglaterra, con una chica californiana. Pero, ¿qué le pasó a un británico? Se lo cuento a continuación. A ver, señor director, ruede el video. Acontece que una dominicana, una mujer dominicana hermosísima, pues ha mantenido, miren esta morena, miren esta preciosura. ¿Por qué no me convocó a mí a que la fuera a visitar a Cotuí o a Puerto Plata? Que yo le pido permiso a mi esposa y la voy y la visito. Vamos a escucharla. Hola, mis estimados públicos. ¿Cómo están? Mi nombre es Wilfa Soto Ferreira. Vuelvo a grabar este video para explicarles todo cómo sucedió. Sucedió, yo lo conocía en el mes, chateando. Sucede que él me decía, cuando me estaba conociendo mejor, que él quería ayudarme a crear a mis hijos. Yo le expliqué a él que yo tenía dos niñas, yo tenía cuatro niñas y tenía dos pequeñas. Y él me dijo a mí que quería ayudarme a crear a mis dos hijas pequeñas. Yo le dije a él, yo no tengo dinero, yo soy pobre. Y él, él me aceptó así. Entonces, vinimos a hablar, a conocernos, duramos seis meses conociéndonos. Él decidió venirme a conocer a Tía República Dominicana. Yo a él le decía que me mandarle dinero para ir a buscar al aeropuerto. Y él nunca accedió a mandármelo. Como él salió para donde de mí, yo no podía dejarlo ahí botado, allá, como un sinfamilia. Cuando yo no sea familia de él, él salió para donde de mí, yo no podía dejarlo botado ahí para allá. O sea, yo decidí buscar dinero prestado para ir a buscar al aeropuerto. Pero no es como van a ir diciendo que mi papá me buscó el dinero. No, quien buscó ese dinero fui yo, atento a mí, para hablar a buscar. Qué bien. Esa es la chica, la dominicana. No sé por qué el morbo de todo esto que trabajan aquí en Super Canal. Lo veo en una dimensión cínica a todos. No, no. Oye, el término de que chateadora. No, 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 no contamine el segmento. Yo no la voy a tipificar Es porque a mí no me luce Claro Pero retomemos la cordura No sean cínicos No es la única chica dominicana Ni del mundo que ha La que se va a casar Con el príncipe El heredero, el hijo pequeño de Lady Di Fue una cita ciega que tuvieron Sí, y ya fijaron Para la primavera europea Su matrimonio, ahí todo el mundo está feliz Ay que chulo, esa actriz además Periodista, no Roberto Deja tu cinismo No, no, y Franklin también Y Rosa con su morbo Yo, esta mujer es valerosa Esta mujer es valerosa Ese es un sinvergüenza, Harold Abbott Yo lo hacía más serio, y María Que visita la iglesia de Yaroy, está allí chateando También, ajá Sí, miren como están Sí Saltó a Yaroy de hace tiempo Miren, saben que Esta mujer es valerosa Las dominicanas tienen un gran corazón Este hombre es un arrancado Este hombre británico no tiene un peso Y le vendió sueños a esta dominicana Pero esa mujer es buena gente Oigan, ella buscó dinero Para irlo a buscar al aeropuerto Pero la realidad, señores Ustedes no saben Parecería que ustedes nunca han pasado hambre Parecería que Parecería que ustedes no tienen una hermana Una prima Que esté criando Que sea madre soltera Yo lo veo a ustedes Y yo cada día O sea, sí Maestro, cada día yo estoy arrepentidísimo De la condición humana No, no, fuera de Chercha Fuera de Chercha Yo tengo pena de esta chica Porque ella debió tener mejor suerte Oigan, dice que No, no, no No, no, señores Señores Ella está pidiendo ya, en serio A la embajada británica Inglesa en la República Dominicana Que devuelva a este tipo Que lo asuma Y lo mande Y lo mande Y lo mande Y lo mande Al palacio de Buckingham Maldito ¿Cómo tú vienes sin cuarta? A son Sinvergüenza Degenerado es lo que eres Sí, sí Simulador Inglés pervertido ¿Cómo tú vienes sin dinero para acá? A prometer Criar cuatro muchachas Charlatán Yo fuera el embajador británico Y te doy Ya retomemos la cordura Sinvergüenza Sí Ella tuvo que coger prestado Para irte a buscar al aeropuerto Cínico Y tú sin cuarto ¿Dónde está la foto? Y entonces Tú eres más barrigón que yo Entonces tú te retratas así En poloché Como yo estoy aquí Manténganme Aquí no hay indios Vete para tu país Atención embajador británico Llévate a este hombre pronto de aquí Ahora voy con el nene la amenaza El nene la amenaza Es un degenerado Sí, sí No, 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 no Lo que este tipo ha hecho Es retratarse con una bolsa de marihuana O de diablitos Sí, fomentando y con pistola Miren Pero a mí me duele Una vez que José Laluz Dijo que este tipo Era su inspiración Para él Desarrollar su campaña A través de la plataforma Que el nene la amenaza Pegó sus primeros dos temas Para que tú veas lo que Un líder de opinión Tener Tener control Tener control Porque este tipo No es el mejor ejemplo Primero yo vi su perfil Su reporte Mira la obscenidad La peineta Que este tipo hace Como púdranse En buen gringo ¿No? Burlándose de todo Como Pero donde está Yo no sé como se llama El presidente de la De la DNCD Que es represiva Es un órgano represivo Pero donde está El ex general Guerrero Peralta Una persona que goza De mi afecto En el consejo No le pueden dejar Todo el trabajo A la sociedad A los medios de comunicación A hogares crea Le tengo un dato contundente Sobre esta situación No, no Hoy no Que no suene aquí Las canciones del nene La amenaza No, no Sáquenlo Porque como Él fomenta El uso De una droga Ilegal En la República Dominicana Y tiene Miles y miles De seguidores Y mire el mensaje Que él dice Usted se convierte En una persona famosa Y usted tiene que ser Como yo Y yo soy un drogadicto Pero tengo este dato Contundente Que maneja Hogares crea De la República Dominicana A quien le pido A producción Que inviten Al hijo de Don Leopoldo Para que venga a hablar Que fue Que inspiró A Don Leopoldo A este programa De prevención Y reeducación De adictos Porque yo no estoy Condenando la adicción Los barrios están llenos Yo me críe en barrios Yo tengo amigos Que se perdieron Familiares Que se perdieron Trato de ser Lo más honesto posible Pero y como Vamos a fomentar Desde los medios De comunicación A celebrar Que el nene La amenaza Invite al consumo De droga Pero además A la violencia Porque tienen Un arma de fuego Pero donde está El colega Ahora que hoy Es la fiesta Del circo de locutores El de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos El de la DNCD El del consejo Por favor El nene la amenaza Necesita rehabilitación Yo no lo voy a decir Que lo metan preso No, esa no es mi función Vamos a rehabilitar Y para finalizar El dato que tengo El tema de nene la amenaza Es lo siguiente Ya yo recuerdo Que Rafaelito La Joroba Un vecino Que yo tenía En la Seibo Con Pedro Livio Sedeño Prendió un tabaco Del tamaño De mi antebrazo Luego de los 12 juegos ¿Cómo se llama? Un leño Un leño Prendió un leño Y dejamos el limpio Porque eso era Anti Antiético Antivalores Pero perdón Para finalizar Lo del nene la amenaza Por favor Llevémoslo A rehabilitación Enseñemosle Los buenos modales Tenemos casos En República Dominicana Fernando Villalona Tuvo que padecer Esta situación Alex Bueno Ya gente reeducada Toño cayó preso No podemos fomentar esto Vamos a hacerle un boicot A decirle no No lo contratemos Para que él sepa Que ser artista Se tiene un compromiso Muy grande Como yo Ser comunicador Como María Ser un talento Como Roberto Ustedes han escuchado A Roberto Del Castillo Involucrado En una polémica Ni siquiera Por un tema Ni siquiera Porque Que orquesta Más popular Cuál es el mejor cantante Es el ejemplo El legado Que Roberto Le ha dejado A la sociedad dominicana Pero donde aprendió Roberto En la escuela Del combo show Y donde se formó Johnny Ventura Lamentablemente En la escuela De formación artística De la tiranía Que algo Bueno aportó Pero estos urbanos Lo que están transmitiendo Es Nocivo Tóxico Oigan el dato De 8 a 12 años Ya se inician En los barrios Y en nuestros pueblos Los muchachos En el consumo En las adiciones Hogares CREA Tuvo que habilitar Cuatro centros Para menores de edad Porque están amparados En el código del menor Porque los adultos Utilizan Un niño de 8 a 12 años Tengo un proceso formativo Yo quiero ver Un pronunciamiento serio Del Consejo Nacional de Drogas Yo quiero ver Un pronunciamiento serio De la Comisión Nacional De Espectáculo Porque todo se le pide Al Presidente de la República El nene la amenaza Es persona No grata Donde yo estoy Es una amenaza No, no voy a terminar El parque de las luces Yo estuve en desacuerdo Ponche ahí señor director Imágenes Yo estuve en desacuerdo Cuando Roberto invirtió Alrededor se estima De 80 millones de pesos Del presupuesto participativo Perdón Del ayuntamiento Del ayuntamiento De la alcaldía Del Distrito Nacional Para iluminar El parque iberoamericano Pero pasó el tiempo Y tengo que arrepentirme Todos los fines de semana Hago la ruta La Bolívar Hacia donde vivo Hacia la zona occidental Del polígono central Aquella tristeza Que tiene el parque iberoamericano Pero este chico Que se llama El alcalde David Collado Le escribimos Una propuesta El año pasado De que se puede Hacer algo Interesante En el parque de las luces Que represente La dominicanidad O sea El espíritu navideño De los dominicanos Para rescatar Hay imágenes bellísimas De lo que Roberto Y su grupo Lograron Cada año El parque de las luces Fue tipificado Como imagen Como marca ciudad Por CNN Internacional Y lo reprodujo CNN en español Pero aquella tristeza Aquella desolación Del parque iberoamericano Por favor David Collado Piensa Genera No es que gaste Todo el dinero No es que coja El presupuesto participativo Pero algo necesita Los ciudadanos Los capitaleños Necesitamos Un espectáculo digno Como lo ve Está haciendo el cañero Que lo inaugura El día 8 Era lo que quería decir Y ya lo dije Nene la amenaza Púdrete ¡Guau! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!